Muy buenos días a todos yo soy Alejandro y esto es Ale Ya Comer. Un seguidor me preguntó cómo podía hacer para que el solomillo de cerdo no le quedara tan seco. Bueno ya de por sí la carne de cerdo es una carne más bien seca y más si tenemos en cuenta que recomiendan cocinarlo bien para evitar una posible transmisión de enfermedades. Aparte de eso para no sentirlo muy seco yo siempre recomiendo comerlo con alguna salsa y es por eso que hoy vamos a hacer un solomillo de cerdo con salsa de champignones y además te voy a enseñar unos truquillos para que la carne quede bien tierna y bien jugosa. Bueno basta ya de parloteos y vamos a empezar. Para la salsa medio puerro media cebolla unos cuantos champignones un poco de nata y sal. Recuerden que si la nata les parece un alimento muy pesado muy grasiento o no te gusta directamente puedes sustituir la nata con un poco de caldo de verdura, caldo de carne, de pollo, en fin lo que a ti más te parezca. Y bien por aquí tengo un poco de verdura que tenía en la nevera y que vamos a hacer a la plancha para acompañar esta carne. Listo eso es todo y vamos al lío. Bien para hacer la salsa en una ollita vamos a echar un poco de aceite de oliva. Echamos el puerro y la cebolla y pochamos hasta que la verdura esté blandita. Bien con la verdura pochadita vamos a echar los champignones y vamos a dorarlos bien. Bien con los champiñones ya bien doraditos vemos que ha reducido bastante la cantidad entre otras cosas porque ha soltado toda su agüita y se ha evaporado. Algo que no dije en el inicio del vídeo es que la salsa también lleva un poquito de vino blanco. Se lo vamos a echar ahora. Subimos fuego para que hierva y evapore un poquito. Bien cuando el vino evaporado suficiente no todo pero casi todo vamos a echar la nata o el caldito de pollo o verdura lo que ustedes hayan elegido. Removemos y dejamos hervir un par de minutitos hasta que espese un poquito la salsa. Bien ponemos un poquito de sal. Y un poquito de pimienta negra recién molida al gusto. Bien amigos ya tenemos nuestra salsa de champiñones lista para servir. Ahora apartamos y dejamos enfriar. Bien parceritos. Uy se me vino colombiano. Bien amigos con la plancha bien caliente vamos a proceder a sellar el solomillo. Les digo bien caliente porque porque sólo vamos a sellarlo el primer paso y luego le daremos el último toque con el ajo, el romero y la mantequilla. Bien vamos sellando todos los lados del solomillo. Seguimos dándole la vuelta. Bien ya casi lo tenemos dorado de los cuatro lados. Vamos a dorarlo de los seis lados. Miren cómo va quedando ese solomillo sellado a fuego fuerte por fuera. Bien una vez sellado por los seis lados separamos y reservamos. Bueno amigos tenemos la salsa hecha, tenemos el solomillo sellado por los cuatro lados y ahora lo vamos a cortar en medallones para terminar de cocinar con mantequilla, romero y ajo. Les digo una cosa si esto fuese ternera yo me lo comía casi casi así al punto poco hecho digamos. Bien señores en otra sartén más pequeña que la plancha que he estado usando vamos a echar un poquito de aceite de oliva y vamos a dorar unos ajos así enteros con su piel y todo. Bien señores con los cajitos cocinándose a fuego lento vamos a agregar en la sartén mantequilla un buen pedazo de mantequilla. Esto ya le digo dirán es comida para gordos pero pues sí es para gordos yo me considero un gordo de la comida. En realidad el solomillo no va a absorber toda esta grasa toda esta mantequilla simplemente le va a dar sabor y se va a terminar de cocinar a fuego lento con la mantequilla. Procedemos a echar los medallones. Una vez tenemos los medallones las ramitas de romero vamos a quitarle las hojitas así miren. Y lo mismo con la tercera. Hemos subido un poquito el fuego y miren qué color cómo están quedando. Si olesen lo que estoy oliendo yo irían corriendo a buscar los ingredientes para hacer esta receta. Y con una cuchara vamos a ir regando con el juguito de mantequilla y romero y ajos toda la carne. Bien ya ha cocinado a fuego lento vamos a darle la vuelta le damos un toque más. Miren qué pinta tiene este solomillo de cerdo. Qué pintón. Bien amigos vamos a emplatar la carne. Y en la misma sartén donde hemos acabado de cocinar la carne vamos a dorar unas verduritas para acompañar. Unos esparraguitos que teníamos en la heladera, unos pimentitos rojos, unos amarillos, unos verdes y unos champiñones. Yo cuando cocino muchas cosas, verduras sobre todo, me gusta taparlo porque el agua que suelta las verduras al hervirse se hace vapor. Y si lo tapamos ese vapor se queda y se cocinan más rápido y con un toque de humedad que las deja más que quemaditas o doraditas, las deja más blanditas que otra cosa. Bien, así van quedando nuestras verduritas cocidas en la mantequilla que acabamos la carne con sus ajitos, sus romeros. Vamos a darle la vuelta. Y vuelvo a tapar para que el vapor las cocine a fuego lento, queden blanditas y doraditas y bien ricas. Bien amigos, así están quedando nuestras verduritas cocidas a fuego lento en el aceite de la carne. Bien amigos, llegó la hora de emplatar. Miren qué pinta tiene eso, por Dios. Y vamos a echarle la salsita. La salsita de champiñones a la carne. Bien. Bien. Que empape, que empape. Que empape, que empape. Que empape. Que empape. bien amigos esto ha sido todo esto ha sido la receta de un solomillo de cerdo con salsa de champiñones y unas verduritas para acompañar y ricardo espero que te haya gustado que haya cumplido con tus expectativas y bueno para el que no está suscrito si te gustan mis recetas si quieres seguir viendo lo que subo suscríbete al canal regálame un buen like que eso a mí me ayuda muchísimo y me motiva a seguir creando contenido para todos ustedes y como no podía faltar como siempre al final de cada vídeo vamos a hacer una degustación del plato que hemos cocinado llegó la hora de probar la comida vamos a agarrar un ajito un champiñón y un pedacito de solomillo y le vamos a meter un pimentito también miren qué bocados bien se lo voy a mostrar miren lo que es que es eso un espectáculo a ver a ver